Ok, vamos a hablar ahora de una obra del año 1979. Exactamente. La condición postmoderna, rapport sur le savoir. La condición postmoderna, rapport sur le savoir. Lyotard. ¿Qué quiere decir? La condición postmoderna, informe sobre el saber. L-Y-O-T-A-R-D. La condición postmoderna, informe sobre el saber. L-Y-O-T-A-R-D. Bueno, Lyotard viene a decir lo siguiente. Simplificando al máximo, se tiene por postmoderna la incredulidad con respecto a los metarrelatos. Esta es sin duda un efecto del progreso de las ciencias, pero ese progreso a su vez la presupone. Al desuso del dispositivo metanarrativo de legitimación, corresponde especialmente la crisis de la filosofía metafísica y la de la institución universitaria que dependía de ella. La función narrativa pierde sus funtores, el gran héroe, los grandes peligros, los grandes periplos y el gran propósito. Se dispersan nubes de elementos lingüísticos negativos, etc. Cada uno de ellos vehiculando consigo valencias pragmáticas sui generis. Cada uno de nosotros vive en la crucijada de muchas de ellas. No formamos combinaciones lingüísticas necesariamente estables y las propiedades de las que formamos no son necesariamente comunicables. Así, la sociedad que viene parte menos de una antropología newtoniana como el estructuralismo o la teoría de sistemas y más de una pragmática de las partículas lingüísticas. Hay muchos juegos de lenguaje diferentes. Es la heterogeneidad de los elementos. Solo dan lugar a una institución por capas. Es decir, el determinismo local. Los decididores intentan, sin embargo, adecuar esas nubes de sociabilidad a matrices de input-output, según una lógica que implica la conmensurabilidad de los elementos y la determinabilidad del todo. Nuestra vida se encuentra volcada por ellos hacia el incremento del poder. Su legitimación, tanto en materia de justicia social como de verdad científica, sería optimizar las actuaciones del sistema, la eficacia. La aplicación de ese criterio a todos nuestros juegos no se produce sin cierto terror. Puede ser blando o duro. Dice, ser operativos, es decir, conmensurables o desaparecer. Bueno, a ver, si buscamos a Lyotard, Lyotard, bueno, Jean-François Lyotard fue un filósofo, sociólogo y teórico literario francés y, bueno, su discurso de forma interdisciplinaria incluye temas que abarcan desde la epistemología, la comunicación, el cuerpo humano, el arte, etc. Gracias.